hola queridos amigos y amigas hoy les quiero mostrar esta hermosa muñeca bebé real de caucho o vinil blandito muy fina esta es una muñeca que está contramarcada es una muñeca española de la marca ángela simón me de aproximadamente 40 centímetros 45 centímetros y está súper linda me llegó con un lote de peluches que me llegaron y la he dejado para mi colección personal tienen detalles muy lindos llegó así con estas marcas de marcador no sé si hacerle con el oxy para que le quite pero por ser una muñeca de marca española ángela simón la he dejado para mí es fina es bastante pesada y súper súper linda chao